En homenaje a la festividad de San Juan llega Frente a frente Juntos en un mismo escenario Este jueves 23 23 de junio En el mejor local Capotocar Que lindos son tus ojos Llega la diosa hermosa del amor Y la faucar No fueron besos por favor Al vendaval de la música cajamarquina La pucero y hoja blanco para escribirte una carta ¡Estrincarma! Cajamartines de ojos azules Por tu amor estoy llorando Juntos por única vez ¡Dina Paukar! ¡Estrincarma! ¡Estrincarma! ¡Dina Paukar! ¡Gitanita mírame! Grandes premios y regalos Para festejar juntos Las festividades de San Juan Este jueves 23 23 de junio En el mejor local Capotocar Desde las 8 de la noche ¡Ajá! Y las entradas serán ¡Casi gratis! Clímax Producciones